En sesión de Cabildo se aprobó la intervención del Ayuntamiento para la ejecución de proyectos, gestión y evaluación del programa Comunidades Saludables para el Ejercicio Fiscal 2014. El proyecto busca ejecutar acciones encaminadas a la capacitación en nutrición de base científica a maestros, a profesores, la capacitación a alumnos de la carrera de nutrición para la réplica de los temas alimentarios, la realización de talleres a madres y padres de familia. La convocatoria municipal fue todo un éxito, se logró definir tres ámbitos de problemas, el primero fue la alimentación, el segundo las adicciones y el tercero el embarazo en adolescentes. El pleno del taller se pronunció por destacar a la alimentación, al tema de la nutrición y la falta de activación como la prioridad a atender. Para Teleformula Pueblo informó Diana López Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!